Dispara Margot Dispara ¡Pepinos! ¿Cómo están? Yo tipo verde ¡Ay sí, Pepinos! Y es que puras malas noticias para acabar el año. O sea, en primera ese mugre nuevo reglamento de tránsito dizque de tolerancia cero, pero ¿por qué cero qué ver, güey? Y es que eso de la tolerancia cero es solo para nosotros los automovilistas Sí, Pepinos, porque los peceros, los ciclistas los camiones de la basura, las grúas y hasta las mismas patrullas, se siguen metiendo en sentido contrario, pasándose los saltos y estacionándose donde se les da la gana, sin que nadie les diga nada. O sea, ¡hello! Simplemente el otro día que estaba yo dando la vuelta en un retorno, un camión de esos verdes horribles se quedó parado Yo ingenuamente pensé que era para dejarme pasar pero ¿cuál, Pepinos? Lo que la ternurita quería era que yo pasara rápido para meterse en el retorno en sentido contrario, ¿no adoran? Y eso no fue lo peor, sino que a la cuadra siguiente había una patrulla y como ¿por qué no? Me pide que me detenga. Y todo porque Chelsea, mi perrita venía en mis piernas. Y es que resulta que ahora eso está prohibido, ¡hello! Así que ahí tienen al monito del policía regañándome por mi falpa hasta que le dije, mire oficial, yo ya le expliqué a Chelsea, mi perrita, que está prohibido pero no entiende, ¿sí? O sea, tipo yo la paso para atrás y ella se brinca para adelante ¿qué hago? Aquí está la perrita. A ver, usted explíquale. Además, por cierto ¿qué no vio al camión que se acaba de meter en sentido contrario en el retorno? A ver, ¿por qué ese no le dice nada? ¡hello! ¿Y saben lo que me contestó la ternurita? Uy, no señorita, es más fácil hacerle entender a su perrita que a un chofer de esos, ¿no adoran? Entonces, con el pretexto de que dice que no entiende ya mejor no dice nada. Y a los que molestan son a nosotros, o sea, cero cool Bueno, y yo no estaría sufriendo este tipo de vejaciones si no fuera porque me quedé sin chofer ¿verdad? Y es que la CDMX ya estrenó su gatadita esa de la pista de hielo en el centro histórico, ¿no adoran? Que solo es un poco de infección para ir a pescar pie de atleta con esos patines naranjas tan horribles güey. Y la verdad no sé para qué usan patines y ahí la gente a lo que menos va es a patinar es más, la pista está vacía y es que todos los pepinos están en las orillas agarrados del barandal. ¿Por qué? Porque pues porque cero patinan, ternuritas, lo que deberían de poner son más barandales para que se vaya la gente agarrada, ¿no? Que están todos ahí haciendo una cola horrible para irse a agarrar de un barandal. Bueno y no está, todo estaría bien si no fuera porque se les ocurrió poner dos toboganes en las orillas y ahí fue donde mi chofer se quebró la pata para andarse echando el tobogán con todo y patines, o sea hello. Así que esta es una amarga navidad para mí pepinos porque ya me quedé sin chofer así, oh, más mala mi suerte güey. Bueno y siguiendo con las malas noticias, resulta que la mugre gorda ya me copió y también va a sacar su libro, ¿no adoran? Y adivinen qué título le puso la cursi pepinos las personas con sobrepeso nos divertimos más. Oh, yo veo que no güey. Bueno, así que le hablé para disque felicitarla yo toda hipócrita, ¿no? Y ahí me tienen que le pregunto ¿y cómo se te ocurrió el tema tan original gorda? Y me dijo, ay Jimena pues muy fácil, ¿qué no ves que ahora la gente con sobrepeso está de moda? Ahí tienes a Adele, a mi papá que diario sale en la tele con su traje de rayitas verticales y a Betty Monroe. ¿Ves? La gente con sobrepeso estamos de moda y somos más felices que los anoréxicos como tú que se la pasan a dieta le colguen pepinos. No pude con el coraje, así que no podemos dejar que esa mugre gorda me gane la venta de libros y es que seguro su papá la va a apoyar con todo el dinero del Banco de México no hay que dejarla, por favor, pepinos compran el diario de Jimena para que sea su regalo, mejor regalo de Navidad. Bueno y para terminar con las gataditas, resulta que qué tal la cara de la Miss Colombia cuando le quitaron la corona. Peor que la mía cuando Oliver me dijo que era gay. Lo que sí es que ya me volvió el alma al cuerpo, sí, pepinos, porque todas las mises tenían cuello ay, es que de tanto ver telenovelas mexicanas pensé que las mujeres ya no venían con cuello, pero sí pepinos. Ay, los quiero, mis pepifans, que pasen la mejor de las navidades. Besitos. Ay, Dios. Jimena. Ay, Dios. Bueno, vamos a pasar a esto.